Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Hoy tenemos un Zoom que para nosotros es un gran gusto tener a tres ganadores del empresario del año. Ustedes saben que para nosotros el premio del empresario del año no solamente es un premio que punto a punto le da a distintos empresarios, sino que lo tomamos como que es un orgullo para Córdoba tener empresarios que todos los años se rompan para hacer sus empresas más grandes y así todo, y a partir de eso hacer Córdoba más grande. Así que es un premio al que nosotros le damos muchísima importancia porque creemos que no es nuestro, sino que es de los cordobeses. Es algo donde los cordobeses se pueden reflejar. Hoy podemos hablar con tres de ellos para que nos cuenten cada una de sus realidades. O sea, cada uno de nosotros está pasando un momento distinto, momentos que nunca pensamos que los podíamos llegar a pasar, cosas que nos están pasando en la vida, cosas que podría haber sido perfectamente de una película en algún momento y hubiéramos dicho que fantasiosa que es, pero recién hablábamos, estábamos todos acostumbrados a estar viajando de un lado para otro, moviéndonos, viajando todas las semanas a algún lado, y hoy descubrimos que hace ocho meses que estamos quietos o en nuestras casas o en nuestras ciudades, y así toda la vida siguió funcionando. Así que esto es para conversar, para conversar entre todos nosotros, que todos puedan preguntar, y bueno, hay muchos amigos de todos ustedes, entonces vamos a estar contándonos. Gracias, Anabel. Bien, gracias Agustín. Buen día, gracias Mario, Juan Carlos y Rosana por acompañarnos. Estamos en el último encuentro del ciclo de charlas del mes aniversario de Punto a Punto, que vino a ser un poco el reemplazo de los 23 años del networking de Punto a Punto, que no pudimos hacer. Quiero agradecerle a nuestras marcas, que nos acompañaron durante todo este ciclo de charlas, a Grupo Edisur, Copa Airlines, House Mobile, Macro, Toselli, FECAC, Grido, Indus Plus, Cargo Ormai, y Grupo Anto. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Diego, paso la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. Les cuento cómo está pensado el encuentro. Cuando decidimos hacer el cierre de estos Zoom aniversarios, pensamos en los empresarios y empresarias del año, y vale la aclaración porque este premio se empezó a entregar en el 98. Fue en un cóctel en el Cabildo, donde funcionaba 900. Ese fue el primer premio. Después vino el despliegue y todo lo que conocemos. Y en el 2006 entregamos el primer premio a una mujer, que fue María Pia Astori. Y ahí nomás, en el 2008, Roxana Negrini lo ganó en un hecho inédito, en un empate con Carlos Hulton, que todavía no lo podemos creer. Realmente fue una cosa increíble, pero obviamente muy meritoria, por cierto. Después, bueno, vinieron muchos más. En el 2018 le llegó el turno a Juan Carlos Rabat. Y en el 2019, el último empresario del año, Mario Barra. La idea es, bueno, tratar de hablar un poquito de cada sector. Yo les voy a ir haciendo algunas preguntas. Y obviamente que en el medio de la charla pueden consultar, pueden preguntar, porque queremos que esto sea dinámico, que esto sea bien llevadero para todos. Y se puedan llevar tips. Tenemos a tres referentes de distintos sectores de la Córdoba productiva, agromáquinas, tenemos educación, tenemos tecnología. Así que yo digo que tratemos de aprovecharlo al máximo, ¿sí? Así que si te parece, comenzamos. Y Roxana, empiezo con vos, preguntándote, bueno, ¿cómo está atravesando la pandemia agrometal? ¿Cuál es el balance que podés hacer hasta ahora? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Este año fue un año muy atípico en todo, incluido para nuestra actividad. Maquinarias Agrícolas fue un receptor de gente que ha decidido comprar máquinas porque venía de una buena cosecha. Empezamos el año en marzo pensando que iba a ser un año medianamente bueno porque veíamos que la cosecha iba a ser buena. Y bueno, así lo confirmó, la cosecha fue buena y todo lo que sucedió después, todo el problema económico, dólar, llámese dólar, dólar con brecha, ha hecho de que nuestro productor con buena cosecha y con plata en la mano, lo que quiso hacer es lo que hace siempre, genuinamente, el productor argentino, invertir para poder producir mejor. Había invertido mucho en tractores en los años anteriores y bueno, faltaba la sembradora, pero de todos modos esto es generalizado para todo el sector. Compraron, salieron a comprar con pesos, porque todos tenemos listas en dólares, pero obviamente al dólar oficial. Entonces, ¿qué querían? Concretar la operación, no importa cuándo le entreguemos la máquina, pero fijar precio y que le cobremos y darnos los pesos. Nunca nos pasó un año que no tuviéramos que salir a cobrar, nos llegan montañas de pesos que tenemos que ver qué hacemos con esos pesos, porque es un problema que pasa a ser nuestro ahora. Tenemos el año vendido, tenemos que entregar todas las máquinas, pero desde julio ya no teníamos más máquinas para este año, de hecho estamos vendiendo máquinas para el año que viene, pero ya no a precio cerrado, obviamente. Pero bueno, acá no es el hecho de salir a invertir, porque nosotros no queremos salir a buscar fondos y comprar dólares que no podemos. Lo que queremos hacer es salir a comprar materiales para entregar las máquinas. No vamos a poder decir, al final, fue un año bueno, si terminamos el año entregando todas las máquinas vendidas. Y bueno, eso nos trae mucha dificultad, porque obviamente el vendedor de insumos tampoco quiere que le pasemos el problema a él, de que le tiremos los pesos y nos fijen precios de insumos que nos tenían que entregar, nos tenían que entregar desde julio en meses siguientes. Bueno, así que estamos haciendo todo un ajedrez de qué plata podemos invertir. Tenemos el patio lleno, como nunca, de insumos en los que nos venden. Pero bueno, una máquina tiene más de 4.000 partecitas, desde un tornillo hasta la chapa. Entonces tenemos que tener todo para poder entregarla. Así que nuestra gente de compra este año ha tenido que trabajar mucho más que los años anteriores, tratando de fijar precios, de comprar con dos meses de anticipo, tres, estamos tratando de cerrar el año en inventarios. Así que un año muy atípico, de muchísimo trabajo. Incorporamos 30 personas, 36 personas allá con junio. Tuvimos 15 días sin trabajar porque fuimos esenciales desde un primer momento. Y ahora incorporamos esta semana pasada 32 personas más, pero ya ahora para estar reemplazando a los que tenemos aislados o enfermos de COVID. Porque en nuestro pueblo llegó la enfermedad hace aproximadamente un mes y medio atrás. Y estamos continuamente con un 10% de la planta aislada o por enfermedad. No han sido tanto los enfermos, sino porque somos un pueblo chico y tenemos todas relaciones con todos. Entonces muchos aislados, que son 15 días, no como el enfermo que son 10. Entonces vamos recuperando uno y sale otro. Y estamos en el mes de mayor entrega, es el mes de siembra. Septiembre, octubre son los meses de siembra, así que tenemos que sacar máquinas, máquinas, y entonces estamos incorporando gente que hay que capacitar. Bueno, en definitiva, un mes de muchísimo, muchísimo trabajo. Si va a ser rentable, y esperemos que sí, porque hasta ahora lo fue. Pero tenemos que esperar el 31 de diciembre cuando cerremos el balance anual. Nosotros hacemos balance trimestral y hasta ahora estamos viniendo muy bien. Pero vamos a esperar el anual a ver si pudimos entregar todas las máquinas y cumplir con todo lo prometido. Pero un año crítico. Bien, bien, Roxana. Juan Carlos, en el caso de ustedes, que son, digamos, la universidad privada más grande del país, ¿ya estaban ustedes preparados para esta nueva normalidad que muchos de los que nos están escuchando la empezaron a implementar? Pero, ¿cómo fue enfrentar esto de la pandemia? Y si podés ampliar algo de lo que estábamos hablando antes, cuando iban ingresando los invitados, de que vos ya veías que se da la necesidad de que vuelvan, digamos, a la universidad a trabajar en lugar físico. Bueno, mira, la verdad es que nosotros tuvimos un muy buen primer semestre porque las inscripciones ocurrieron antes de la pandemia. Y la verdad es que el rectorado de la universidad en tres días transformó toda la gente que trabajaba en el campus a teletrabajo. O sea, fue un proceso, te diría, maravilloso lograr que en poco tiempo que toda la gente pasara a trabajar en la casa. Hoy, como te decía, ya la gente está un poco cansada de la casa y estamos tratando de volver al campus y tenemos las restricciones que el COE no nos impide que mucha gente vuelva al campus. Pero nuestra decisión es tener tres modalidades, modalidad de presencial, modalidad de no presencial y modalidad de pleno. O sea, donde la gente esté uno o dos o tres días en el campus y el resto en teletrabajo. O sea, toda esa transformación está ocurriendo, pero estamos tratando de que día a día más gente vuelva ya a la presencialidad porque estamos notando una caída de la productividad por cáncer. Pero como te decía, tuvimos un muy buen primer semestre, pero previmos una caída grande en el segundo semestre porque pensamos que la pandemia iba a generar una gran recesión y nos iba a afectar en la inscripción. Bueno, eso no ocurrió. Tuvimos un segundo semestre con una inscripción muy superior a lo que pensamos y con lo cual terminamos el año por encima de lo que habíamos presupuestado originalmente. Sin embargo, pasa lo que dice Roxana, los pesos te queman. Vos recibís el dinero y sabés que ese dinero no te va a servir después para pagar insumos, para pagar proveedores, para pagar sueldos, para reponer computadoras. Con lo cual, el tema financiero se transformó en súper estratégico para nosotros porque si no comprometíamos la posibilidad de seguir funcionando. Entonces, esto que describió Roxana me parece brillante. O sea, todos tratan de sacarse los pesos lo más rápido posible. ¿Dónde terminás? En el dólar. O sea, la verdad que llega el momento en que terminás comprando dólares para preservar el valor de lo que tenemos. Con lo cual, yo te diría, creo que el principal problema hoy está en que va a haber un rebote económico. Muchas actividades van a incrementar su producción en este momento porque hay mucho dinero circulando y por ende, esto va a promover y aparte está muy difícil importar. Entonces, va a haber una promoción de la sustitución de importaciones. De hecho, porque va a ser difícil traer cosas. En consecuencia, yo creo que hay un momento de reactivación en el país pero hay un problema político grande. Sin una inversión que cree nuevas empresas, que cree nuevos empleos, que cree nuevas oportunidades de producción, nosotros estamos muy, muy difíciles. O sea, la situación del país es prácticamente la de un país en quiebra y sin prestadores dispuestos a irle prestando. La posibilidad que tenemos con el Fondo Monetario es que nos tire una soga, pero esa soga depende del comportamiento político. Estados Unidos no va a autorizar al Fondo a ayudarnos si seguimos alineados con Venezuela. Entonces, acá todo termina en la cuestión política. Si la política no da señales de proteger a la empresa privada y no da señales de alinearse con el mundo democrático, yo creo que no tenemos salida. Ahora, hay señales que nos permiten decir con un poco de optimismo, hoy se está desalojando Garnica, en este momento se está desalojando Garnica. Eso en un gobierno peronista hubiera sido impensable. Está la policía reprimiendo, gases, balas de goma. Pero, bueno, es una señal de decir, vamos a proteger la propiedad privada, hay que ver lo que pasó en Entre Ríos. Son, como diría, señales que indican, si nos dimos cuenta, que no podíamos seguir así, jugando, tensionando el sistema político con la justicia, tensionando el sistema político con la propiedad privada. Todas esas señales malas permitieron que lo bueno que podríamos haber aprovechado cuando se arregló la deuda con los deudores privados, se desperdició. En estos meses fue como una vuelta atrás. Entonces, mi idea es, hay oportunidades para la producción, hay oportunidades para que Argentina rebote, pero estamos dependiendo esencialmente de la política. Yo, la verdad que es muy difícil prever qué es lo que va a ocurrir, pero es como que hay señales donde empieza a haber en el gobierno más claridad y sensatez de que no se puede seguir tirando del acuerdo y haciendo aventuras socialistas o aventuras pseudo-progresistas que van a condenar al país a una recesión interminable. Bien. Ya voy a volver sobre varios de los aspectos que mencionaste, Juan Carlos. También, Roxana, te voy a preguntar algo referido a eso, pero completo esta primera pregunta con Mario. Uno se imagina, Mario, que ustedes como Bates, como una de las empresas tecnológicas más grandes de Córdoba, migraron rápido a esto del home office, digamos, porque están en eso. ¿Cómo fue todo ese periodo y cómo lo están llevando adelante? Bueno, Diego, te comento un poco cómo fue el caso nuestro. Sí, si bien estábamos preparados porque el mercado mismo ya nos exigía ir a este modelo, y cuando digo de mercado no me refiero a los clientes, sino me refiero a la masa laboral. Como saben, el sector nuestro es un sector con poca oferta, digamos, o sea que la gente tiene demasiadas ofertas de trabajo, nosotros tenemos poca gente, y la gente empieza a decidir dónde quiere trabajar, puede trabajar en su casa, o puede trabajar desde el café de la esquina, o puede estar de viaje. Entonces, es un sector que tiene que adaptarse a esa dinámica. Nosotros, ¿qué hicimos? Por algunos clientes que nos pidieron una planificación de cómo íbamos a afrontar todo esto, tomamos el modelo de McKinsey, en donde tiene cinco pasos. El primero era resolver lo inmediato, que era de un día para otro, estar todos trabajando remoto, y ahí no solamente era mandar cada uno a su casa, sino hablar con los clientes, cómo hacíamos con los equipos, cómo coordinábamos la forma de trabajo, etcétera, etcétera. Eso fue lo primero que se hizo. El segundo paso que dice McKinsey es la resiliencia, es decir, planear el corto plazo, que es, bueno, pensamos un escenario, planteamos varios escenarios, pero un escenario malo, en el cual teníamos una caída de grandes clientes, y para lo cual necesitábamos caja, entonces, obviamente, que buscábamos todos los pesos que había dando vuelta, o sea, todos los créditos que podíamos, los tomamos, por las dudas, para poder prever unos dos o tres meses de sueldo si algún cliente se cortaba la cadena de pago, o si no bajaban algún contrato. Por suerte, no tuvimos que utilizarlos, la primera parte, te diría, fue bastante favorable, no tuvimos caídas, sí empezamos a ver algunas caídas después de tres o cuatro meses, nosotros, en particular, tenemos más o menos un 75, 75, 25, 75 nacional y 25 exportación, o mercado externo, más que exportación, porque las cosas son directamente producidas afuera, sí lo que estamos viendo es que las empresas que están exportando están pudiendo pagar mejores sueldos y estamos pagando gente, eso ya empezó a ser en la segunda parte, que en la primera parte casi no hubo rotación, en la segunda estamos viendo que las empresas que tenemos, prestamos servicios, hacemos desarrollo software para el mercado local, estamos teniendo una pérdida de gente porque les pueden pagar muchos mejores sueldos los que están exportando, obviamente. Bueno, el tercer paso que planificamos fue la vuelta, es decir, a ver cómo íbamos a hacer para cuando volviera la gente, que pensamos que iba a ser en el corto plazo y preparamos todas las oficinas, con todo seguramente que habrán hecho ustedes también, con todas las medidas de seguridad, capacitaciones, etcétera. Por el momento, como les comentaba al inicio, todavía casi nadie ha vuelto, van solamente los que están o cansados de estar en su casa o no tienen lugar o necesitan aire, pero no por una obligación, prácticamente debe haber cinco o seis personas en las oficinas que entraban quinientas, tenemos uno más que ese lugar, en la oficina, por ejemplo, de Buenos Aires, no va nadie, están todos remotos y les gusta esa forma de trabajar, excepto algunos. Después, una reimaginación, es el cuarto paso, reimaginarnos cómo iba a ser el modelo de negocio, cómo iba a ser el mercado y cómo iba a ser también, cómo iba a caer esta vuelta. Nosotros estamos viendo que a nivel laboral no vamos a necesitar la misma cantidad de puestos de trabajo en la oficina, sí estamos viendo que puede haber una distribución, es decir, que la gente puede ir cuando quiera a la oficina, pero en vez de tener una sede con muchos puestos en un lugar particular, tener dos o tres lugares en las ciudades más grandes. En Córdoba podríamos tener uno en zona sur, otro en zona norte y otro en centro, con menos capacidad y que la gente vaya cuando quiera, que se anote y que pueda desarrollar la tarea y si le quiere hacer en su casa o si le quiere hacer en un café, mientras que eso no comprometa la productividad para nosotros va a estar bien y nos abrió también otra posibilidad que es empezar a trabajar con gente que no esté en los grandes centros, en Córdoba o en Buenos Aires, hoy tenemos gente trabajando prácticamente en casi todo el país y muchos que del interior también, del interior del interior, de algunas ciudades más chicas y está empezando a ver una transferencia de gente que es difícil de vivir en ciudades más chicas, favorecido por esta situación. Bueno, obviamente que en la reimaginación empezamos urgente a acelerar el proceso de exportación y estamos haciendo inversiones bien grandes para esa exportación y aprovechando un poco también la diferencia a valor dólar. Hay un problema particular que en el sector ya hablando la diferencia entre el dólar paralelo, el dólar MEP, el dólar bolsa con el dólar oficial empieza a hacer que algunas empresas empiecen a pagar a la gente desde afuera y eso nos genera también una competencia peor todavía. Si uno trata de tener todo en regla pero alguien está pagando en dólar billete o en dólar en una cuenta en otro lado se nos empieza a complicar también a los que tenemos que pagar a un dólar oficial o pesos acá directamente porque tenemos la gente en pesos. Y por último la parte de reforma cómo nos imaginamos las reformas que podían haber y para nosotros el sector en particular en enero se nos terminó la ley de software en realidad estaba la ley de economía del conocimiento que había sido aprobada por el gobierno anterior pero lo primero que hizo el gobierno actual fue ponerla en una pausa reverla eso parecía que iba a salir poco tiempo bueno para hacerlo corto recién la aprobó senadores hace unos días todavía seguimos sin ley la ley de conocimiento pero tenemos particularmente grandes expectativas sobre esta ley ya no al sector de software sino el sector ampliado que es la economía del conocimiento y yo creo que es una gran oportunidad para Córdoba y para el país de generar puestos de trabajo en un estudio que estamos haciendo con la Cámara de Comercio Exterior juntamos varias empresas y también colaboramos con el gobierno vemos la posibilidad de generar 100.000 puestos de trabajo en los próximos 10 años obviamente que esto requiere un gran esfuerzo un gran esfuerzo conjunto entre todos pero estamos viendo como una gran posibilidad esta generación y esta oportunidad más que nada de Córdoba que es una provincia que tenemos muchas universidades bueno de hecho acá lo tenemos a Juan Carlos que produce mucho conocimiento y que además tenemos muchos emprendedores que pueden aprovechar esto y muchos empresarios porque también se puede aprovechar esta alternativa y es una forma de recapacitar también gente así que bueno esa es un poco la situación en la situación en que está el sector algunos más favorecidos otros menos favorecidos igualmente es un sector que a partir de todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial y la transformación digital va a seguir teniendo trabajo muchas empresas han frenado sus proyectos pero lo van a tener que tarde o temprano retomar porque si hay algo que quedó claro en la pandemia es que lo digital vino y vino para quedarse y eso va a producir grandes cambios también en los modelos de negocios así que bueno este es un poco el panorama general particular y de la empresa general del sector bien Juan Carlos retomo lo que decías recién que hacen falta señales políticas eso también me imagino que estará pensando en que hace falta un plan económico o algo parecido a un plan económico que reactive pero la siglo XXI tiene un área específica que está pensando permanentemente en nuevas carreras y cuando me imagino que piensan en nuevas carreras están pensando en los sectores y en ese sentido te quería preguntar si si ves oportunidades donde ves oportunidades porque acá obviamente que muchos la están pasando mal desde el primer día del aislamiento pero también vemos casos de de readaptaciones y de readecuaciones que que han que han dado vuelta digamos el negocio donde ves oportunidades en esta crisis para para el empresariado que te está escuchando ahora bueno mirá acá hubo dos dos tanto Roxana como Mario lo plantearon con claridad las oportunidades están en la exportación o sea a Roxana le va bien porque vende máquinas para producir granos que se exportan Mario está replanteándose poner toda su empresa a vender al exterior porque tiene mano de obra que cobran pesos pero si vende el exterior recibe dólares con cierta estabilidad de largo plazo nosotros también nosotros como universidad nos estamos planteando seriamente cómo llegar al mercado mundial hoy nosotros tenemos un espino dedicado a la venta de cursos en el mundo que trabaja con el club barcelona que estamos en 145 países del mundo entonces bueno estamos tratando de repetir esos 145 países del mundo refiero a alumnos de todos esos países nosotros estamos viendo que la universidad tiene dos oportunidades primero formar a la gente en las carreras que tienen futuros que son esencialmente todas las carreras vinculadas a la economía digital o sea todo lo que esté orientado hacia la digitalización al trabajo con el conocimiento va a tener una enorme oportunidad desde planificadores de medios por medios digitales hasta diseñadores por medios digitales hasta bueno por supuesto software programadores todo lo que es por ejemplo ingeniería en ciudades sustentables o ingeniería en ciudades inteligentes también son todas nuevas ingenierías que están orientadas a las transformaciones que están viviendo las ciudades por lo digital en esto nosotros nos damos cuenta que las carreras nuevas las carreras que no miran tanto todavía los estudiantes son las carreras que están orientadas a la economía global son carreras donde una persona va a poder estar acá trabajando para Dubái o alguien va a estar en Francia trabajando para Argentina o sea lo que Mario decía con respecto a los pueblos a las comunidades o sea la gente ya no va a necesitar mudarse si estudia y adquiere conocimientos que lo vinculan al mercado mundial va a poder trabajar desde su casa para cualquier país del mundo va por ahí la cosa entonces yo creo que Argentina en su crisis fenomenal que ha perdido la moneda que requiere un acuerdo político para recuperar el valor de la moneda y eso no se va a lograr si no hay un ajuste ya vemos sensato que es un ajuste sensato no gastar más de lo que tenemos ya no se puede seguir aumentando impuestos a la sociedad argentina porque si seguir aumentando impuestos menos inversión vas a tener y si tenés menos inversión es como un perro que se muere de la cola con menos inversiones menos empleo menos posibilidad de salir de la crisis entonces para que haya más inversión más empleo necesitamos un acuerdo político pero mientras tanto los empresarios tenemos que sobrevivir la forma de sobrevivir es como la estamos planteando es decir cada uno tiene que ver cómo atiende la innovación en el mercado interno cómo capta la cliente digamos la gente que puede en alguna medida pagar los servicios que ofrecen pero por otro lado tenés que empezar a mirar al mercado mundial todas las empresas van a tener que pensar cómo se insertan en una cadena productiva global y tienen de clientes al mundo yo creo yo creo que esto te diría por muchos años Argentina no va a resolver su quiebra o su concurso de acreedores que podríamos decir que estamos hoy si no aumenta la inversión y no se integra al mercado mundial por supuesto la política puede ayudar o retrasar ese proceso creo que con el acuerdo con los acreedores ayudó en el proceso creo que después con todas las medidas políticas que tomó el gobierno con la justicia liberando presos con Vicentín con las tomas de tierra con su discurso pro Venezuela bueno la empeoró complicó la vida que lo que debemos hacer es pedirle al gobierno que no nos complique la vida que nos deje a los empresarios generar riqueza generar oportunidades generar empleo es la única forma de bajar la pobreza educación e inversión son las dos claves para poder bajar la pobreza y educación lo tomo como clave ese 50% de pobres que tenemos ahora no se va a poder insertar en el mercado de trabajo si no se educa entonces hoy en día la educación pública la educación que damos los privados compartiendo el espacio con la educación pública es clave para que la gente salga de la pobreza y lo otro es la inversión para cada inversión necesitamos un clima político favorable a los negocios yo decía que veo como brotes verdes en esto veo como que digamos hay un viejo dicho que no hay como un buen susto para despertar a un buen borracho se dice otra palabra pero no hay como un buen susto yo creo que el gobierno está en este momento con un buen susto ve que la situación se le va de las manos el dólar 200 es como una la antesala de una explosión cósmica entonces hasta la vicepresidenta alarga una carta diciendo hay que hacer algo porque se les va el gobierno al diablo entonces yo creo que este susto está generando cosas como hoy desalojan garnica estuvieron dando vuelta dos meses con lo de garnica bueno vamos a ver si esto se mantiene pueden ser buenas noticias si no ocurre bueno vamos a estar todos los empresarios se van a poner en la cucha van a proteger su capital y no van a invertir es lo peor que le puede pasar al país yo creo digamos que ojalá esas señales políticas vayan en esta dirección pero la verdad si alguien me pregunta ¿serías capaz de afirmar que esto va a ocurrir? no de ninguna manera todavía no hay señales bien Roxana repasando la nota que te hice en el 2008 cuando fuiste empresaria del año me decías el campo nunca para y obviamente que tenés mucha experiencia con respecto a esto que está diciendo Juan Carlos ¿no? porque la relación con el poder político desde el 2008 a esta parte ha sido ha sido compleja ¿te acordás de lo que era el 2008? sí ¿cómo ves eso y cómo bueno ¿qué escenario te planteas teniendo en cuenta lo que está pasando ahora bueno con esta pequeña baja de las retenciones pero que al mismo tiempo vos nos contabas que bueno que ustedes están trabajando full lo que significa también una apuesta del hombre del hombre de campo el hombre de campo apuesta siempre aún en el 2008 cuando fue un año tan malo y aún ahora que está enojado el hombre de campo está expectante ver qué va a pasar nosotros sabemos que puede haber una explosión en cualquier momento del hombre de campo no va a sembrar como esperaban no va a este baja de retención lo tomaron como una burla que le hicieron porque en realidad va a bajar por dos meses nada más que para recaudar el hombre de campo se da cuenta de eso de hecho no han aumentado nada la liquidación de granos pero el hombre de campo invierte siempre y nosotros lo vemos año a año como va cambiando en tecnología nosotros vemos como la actualización de hasta electrónica y ya robótica en el campo en las mismas máquinas empezó tímidamente hace unos 10 años vendíamos un 10% de nuestras máquinas con agricultura de precisión y ahora las vendemos al 100% con monitores y con todo lo que sea electrónica ya un 50-60% y estamos nosotros con una gran falencia que tenemos que capacitar y este es un mensaje para Juan Carlos de todo lo que es ingeniería de agricultura de precisión e ingeniería para maquinaria agrícola no tenemos nada tenemos que tomar los ingenieros electrónicos mecánicos industriales que buscamos por toda la zona los traemos y nos necesitamos tener dos años un año y medio dos años para que entiendan lo que es la mecánica de la maquinaria agrícola nosotros ahora estamos haciendo una unión con una empresa que nos va vamos a hacer desarrollos en conjunto de lo que es electrónica y robótica y automatización pero es una empresa que hace seis meses que estamos trabajando para primero que entiendan que es una maquinaria agrícola porque son gente muy muy capaz pero que está con aeronáutica que está con otros sectores con maquinaria agrícola no lo conoce nadie y lo que nos pasa lo que le pasa a Mario que se le va la gente nosotros con estos ingenieros jovencitos los tomamos los capacitamos y cuando nos dimos cuenta se nos fueron por eso buscamos generalmente que sean de la zona porque una vez que están capacitados o se van a otra empresa o empiezan a vender el servicio al exterior y cobran en dólares así que tenemos un problema importante con todo lo que es personal capacitado pero ya lo sabemos hacer nosotros buscamos gente de la zona capacitamos y en realidad el hombre de campo aún enojado y aún en pie de no digo de guerra pero expectante ver qué va a pasar porque cuando tenga que salir a la calle sale sigue comprando y sigue tratando de ser cada vez más productivo es increíble ver como nuestras máquinas pueden competir a nivel mundial y uno lo ve en las exposiciones internacionales con cualquier maquinaria del mundo porque acepta de exigente nuestro cliente nosotros tenemos que vivir actualizados nosotros tenemos nuestros equipos de diseño y de I más D que están son los que no paran nunca aún en los peores años nunca han tenido suspensiones y cada vez se nutren más con gente de su casa con gente trabajando acá pero nosotros necesitamos estar innovando continuamente y nuestros diseños y esta es otra de las cosas que nos diferencia a las maquinaria agrícolas por ejemplo con automotriz y que nos tiene que hacer gente que sepa del sector nosotros tenemos nuestros desarrollos que nos llevan mucho más tiempo que un auto por ejemplo porque tenemos que tener el prototipo y probarlo en este momento que siembra de grano grueso o en junio que siembra de grano fino y si nos pasó nosotros tenemos un prototipo en el campo que hace un mes estábamos esperando que llueva porque no lo podíamos probar y si ahora tenemos que hacer correcciones se nos terminó la época de siembra y por más que hagamos todo lo que podamos hacer en taller de fuerza y demás hay cosas que hay que hacerlas en el campo en el momento de la siembra entonces eso nos lleva un año más un desarrollo así que es un sector que es bastante particular y que necesitamos tener ingenieros y técnicos y diseñadores capacitados para nuestro sector muy complejo pero que nos es muy exigente así que nos hace estar siempre despiertos y al pie del cañón Roxana desde el 2008 perdón 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 lo que dice Roxana del enojo del hombre de campo imagínate la consecuencia que tendría para el país que el hombre de campo no siembre un año el país recibe 40 mil millones de dólares por año de las deportaciones del campo y por qué está enojado el hombre del campo porque hay condiciones políticas que lo agreden ni siquiera el valor del dólar está pero cuando se rompen los hilos dólares que van y se atacan los hilos bolsa se ataca el hombre de campo se ataca también la dignidad de ese trabajador que se pela el traste todo el año trabajando para generar riqueza y que no es reconocido sino que es vilipendiado y siente que le están chupando la sangre con lo que genera y ni siquiera le devuelven gratitud entonces esta es una cuestión que no es menor el país necesita que los emprendedores los empresarios el hombre de campo sean reconocidos somos los que creamos valor en la sociedad bueno es fundamental que la clase política lo entienda no va a poder seguir distribuyendo si nosotros no generamos riqueza y para generar riqueza tenemos que ser reconocidos aparte de tener condiciones económicas saludables de hecho el 2008 Diego y 2009 que bueno fue una crisis mundial de económica pero yo sostengo que en el país más allá de la crisis de Estados Unidos y demás acá incluyó muchísimo la crisis del campo ese año y el año siguiente el hombre del campo sembró pero sembró con la máquina vieja sin los fertilizantes necesarios entonces ha sido muy poco productivo y al año siguiente no tuvimos producción y todo lo que es del interior del interior que acá te amo con empleo pleno con horas extras trabajando sábados domingos y con incorporación de personal no solo en Montemais en todo el interior cuando el hombre del campo se frena y con razón nos traba todos traba todo el interior traba el país evidentemente como dice Juan Carlos no solo que no le prestan atención están poniendo este impuesto a la riqueza le afecta al hombre del campo porque cada hectárea cada vez vale más en dólares pero el hombre no la liquida la tiene en patrimonio porque la usa no la vende y le van a cobrar impuestos sobre ese valor bueno eso te iba a preguntar del 2008 esta parte cuántas políticas hacia el campo muchas erráticas hubieron y padecieron digamos porque distintos gobiernos algunos que parecían que eran más amigables hacia ustedes pero que en definitiva siempre yo creo que han padecido los gobiernos ¿no? fíjate fíjate en el gobierno de Macri que lo bienvenido que fue que inmediatamente nosotros ese año 2015 había sido uno de los peores años de los últimos y entre noviembre y diciembre vendimos el 30% de lo que hemos vendido en el año que había sido muy poquito pero por el solo hecho de que el 20 y pico de noviembre había ganado Macri ya sabíamos octubre ya sabíamos entonces de que el hombre del campo estaba con otra expectativa que después le puso retenciones y demás pero lo aguantó a los cuatro años desde este momento que sabe que lo están atacando y que en cualquier momento le van a pegar el palazo está ahí expectante está esperando en qué momento va a salir a decir paro es lo que dice Juan Carlos es muy poco reconocido todo lo que nos pasa en el interior y todo lo que pasa en el campo y en la producción que es el motor del país bien Mario te llevo a lo que es la Córdoba tecnológica hoy y lo que podría llegar a ser con estos 100.000 puestos de trabajo en 10 años ¿esto es para Córdoba? sí esta planificación es para Córdoba y obviamente no sería solamente el sector de software es el sector ampliado que es el sector de economía y conocimiento donde también hay otras carreras relacionadas relacionadas a lo digital y no tan relacionadas como puede ser la exportación de servicios de contabilidad o servicios de arquitectura el caso para darte un caso el de Price que está pensando ya estaba casi casi listo por el tema de la pandemia suspendió un poco pero incorporar mil contadores acá en Córdoba para realizar la exportación directamente un centro y eso estaría dentro de lo que sería también conocimiento o sea todo lo que es exportable en la planificación nuestra incluye lo que sería el software que es lo que está más desarrollado lo que sería BPO también y lo que sería KPO que eso incluye un montón de cosas como también puede ser biotecnología o cosas un poco más profundas pero también está incluido lo que sería un nivel inferior a lo que sería biotecnología que puede ser esto que hablábamos recién de nivel contable etc por ejemplo te doy otra idea hoy podríamos tener gente entrenando robots o programas de inteligencia artificial que reemplazaría lo que es hoy un operario dándole a una máquina todos sus ocho horas de trabajo o sea que podría estar diciendo esto es una casa esto es un auto esto es una persona etc en Nepal tiene 15.000 personas trabajando para Facebook haciendo esa tarea esto sería el operario digital luego que sería quizás una de las partes más bajas pero que podemos aprovecharla porque esa transformación hoy muchas industrias van a tener que despedir gente esa gente tenemos que darle trabajo de alguna manera y esta es la oportunidad nosotros tenemos que recapacitar a la gente en distintos niveles estoy diciendo el más básico que puede ser eso entrenar un robot donde yo le digo esto es una cosa esto es otra hasta podría ser exportación de conocimiento de biotecnología en Córdoba tenemos todos esos niveles tenemos para hacerlos y ahí es cuando estamos innovando la posibilidad de estos 100.000 puestos pero para lograr esos 100.000 puestos tenemos todo que hacer un trabajo intenso siempre digo para jugar en primera bueno son bastantes futboleros tenés que tener un equipo de primera si no terminar jugando el Nacional B o el Argentino y bueno varios de acá conocemos bastante ese tema o sea que hay que invertir y hacer las cosas razonablemente para poder jugar ese partido y la primera inversión va en educación necesitamos educar necesitamos también pero educar no solamente digo también educar del primario y secundario de que los chicos este tipo de carreras no son nerd ni este tipo de carreras son difíciles son muy complicadas tienen obviamente su complicación pero hoy tenemos un desaliento total siempre cuento que en ingeniería en sistema cuando yo empecé empezamos 2000 estudiantes y hasta hace unos años empezaban 300 400 ahora subió un poco pero no estamos ni lejos de esos números entonces tenemos que hacer un esfuerzo entre todos desde el Ministerio de Educación desde el sector privado de Educación desde las empresas si bien hoy lo estamos intentando y desde el gobierno también de ponerle foco en nuestro sector el gobierno hizo mucho el gobierno provincial estoy hablando acá en el nacional también donde nos dio leyes favorables etcétera etcétera pero lo que falló fue en pensar que esto debe demandar mucha gente y ahí si bien se intentaron hacer muchos planes no logramos tener la gente necesaria hoy en Córdoba hablamos de Sócora solamente si tuviéramos tres mil personas más tendrían trabajo si tuviéramos diez mil también tendrían trabajo pero no solo por las empresas locales sino porque vendrían más empresas porque hace falta gente a todo a nivel mundial entonces es un tema de capacitación si nosotros capacitamos tenemos más gente todas van a tener trabajo es un sector altamente demandante y si eso lo ampliamos a la economía del conocimiento eso puede ser realmente de un impacto enorme pero hay que trabajar en serio hay que ponerte todos los planes y poner los esfuerzos necesarios y cuando digo esfuerzos que son humanos y además económicos para que esto suceda si no ¿qué va a pasar? iba a crecer pero quizás en vez de cien mil podamos darle trabajo en diez años a diez, quince, veinte mil personas va a ser un crecimiento normal que es lo que se planteaba con la ley de conocimiento si no salía perdíamos una oportunidad y esa es la gran oportunidad que creo que tenemos y para la cual tenemos que trabajar todos en conjunto nosotros también desde Córdoba Mejor estamos haciendo un gran esfuerzo porque vemos esta oportunidad y hemos refocalizado todo hacia este sector tratando de que los chicos que tienen menos oportunidades se vuelquen a esto y desde los colegios tratar de introducirles que estudien esto y darles esa capacitación y además que se inserten en las empresas para tener su primera experiencia para que esto sea inclusivo porque vemos una oportunidad de trabajo genuino que realmente se necesita gente para esto así que bueno si bien estoy bastante pesimista con todo lo que ha pasado en Argentina este tema en particular creo que es una gran oportunidad y ojalá no la desperdiciemos como tantas otras que hemos perdido ojalá que estemos a la altura de las circunstancias y podamos jugar en primera y bueno y ojalá alguno de los equipos de Córdoba también suba primera son muy futboleros pero lástima que sea de instituto Mario y me va a entender de qué estoy hablando pero te hago una consulta ¿qué tiene que ver más en este en este en llegar a este número en 10 años los 100.000 puestos en una cuestión digamos de que de que la gente se interese por esas carreras o cuánto influye por ahí el contexto político que no es lo mismo obviamente que lo que está contando Roxana con el campo o por ahí la macro que está hablando digamos Juan Carlos ¿de qué depende más? yo te diría el otro día este bueno la pregunta nosotros hicimos una planificación la hicimos con Gastón Utrera donde o sea hicimos un trabajo serio no fue tirar un número si bien esta es una estimación depende de todos esos factores pero si me das a elegir uno es educación necesitamos más gente educada más gente que conozca más gente en el sector obviamente que es si vos tenés como un embudo necesitás meter o si tenés una pirámide necesitamos meter más gente en la base y después solo va a ir creciendo obviamente que tenemos que hacerle esfuerzo para que vayan creciendo y pasen de ser un semi-junior a un junior a un semi-signior y a un senior en función de los años de experiencia y también tiene que ver con que los empresarios y los emprendedores por eso estoy convencido empiecen a generar más empresas y con una mirada exportadora pero tiene que la principal limitante es la cantidad de gente capacitada si tenemos que invertir en una sola cosa sería en eso en tener más gente bien Juan Carlos para cuando este empresario del año ah perdón ahí leo que Juan Negrini nos informa al instante ordenaron el reintegro de la propiedad en Entre Ríos bien eso se define a las 10 a lo que hablamos del comienzo Roxana te decía Juan Carlos el título de la nota que yo elegí para 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 antes que me pregunte quiero hacer un comentario con lo que dijo Mario recién la educación es clave para poder lograr esos puestos de trabajo en Córdoba y en cualquier lugar del país ahora el sistema que regula la educación tiene que adornarse voy a citar un ejemplo concreto nosotros tenemos un espino que es un instituto terciario que hicimos junto con la ciudad de Buenos Aires o sea con el con el digamos con el ministerio de educación de Buenos Aires logramos que se aprobaran carreras de una con título de un año y de dos años que se pudieran hacer online y que estuvieran vinculados los nuevos trabajos ahora eso es inédito no hay otros institutos en el país a ver que quedó congelado lo perdimos a Juan Carlos me parece quedó congelado momentáñamente tiene yo vos sabés que aportando lo que está diciendo Juan Carlos hablando una vez con el rector de la de la facultad de agronomía de Córdoba de la nacional le decía por qué no ponen como carrera por lo menos que salga el agrónomo con agricultura de precisión sabiendo de qué se trata porque tampoco el agrónomo lo sabe entonces me dijo ¿sabés qué pasa? me lo tienen que aprobar del ministerio del ministerio de educación no me aprueban los planes los cambios en los planes de estudio tenemos planes de estudio de hace 50 años atrás y no los aprueban entonces nosotros podemos darlo como como un anexo pero no lo podemos poner como materia que es un poco lo que estoy diciendo Juan Carlos y la educación soy una convencida igual que lo que dice Mario creo que pensamos la mayoría la educación es la base de todos si no tenemos educación en este país bueno estos son los resultados bien aprovechando para educar y trabajar bueno ahí creo que volvió Juan Carlos pero para aprovechar hasta que hasta que retome José José Buzanice tiene algunas algunas preguntas que van quedando mientras mientras tanto José adelante sí gracias Diego ahí se escucha un par de preguntas me quedé pensando en algo que marcaron los tres que es el exceso y la liquidez de pesos que están que están viendo un poco como es la estrategia financiera para que eso sea productivo porque si no la verdad que caemos en algo vacío hay restricciones para acceder al dólar imagino que todos ustedes para poder invertir piensan en dólares Rosana Mario Juan Carlos también como es la ingeniería para ese excedente de pesos hacerlo productivo se suben a un contado con liqui a un bono linkeado en dólar como es esa estrategia mira nosotros tenemos un contador el gerente financiero que hace 10 años que está y nunca había tenido un año como este la primera vez que ejerce de gerente financiero ahora tiene otros problemas pero siempre había estado peleando de ver de qué forma hacía para que el proveedor nos entregue pagando de la forma que podíamos y peleando con los sueldos y demás y este año se le han tirado tanta plata que no sabe qué hacer obviamente que la primer orden que tiene es comprar insumos todo lo que nos vendan de materiales para lo que dije al comienzo para poder cubrir todo lo que tenemos vendido pero como no puede comprar todo eso y hace una ingeniería financiera no puede comprar dólares nosotros no podemos comprar dólares entonces en bonos en bancos en fondos en plazos fijos que van venciendo todos los días y va sacando y va pagando la verdad que se ha transformado en un experto financiero que no sabíamos que teníamos dentro de la empresa porque está todo el día con las pantallas viendo de qué forma obtiene y a su vez depositando cheques nosotros cobramos todos con cheques entonces descontando cheques si hace falta para ver si con la tasa recupera después un poquito más poniéndolo en un plazo para poder cubrir el insumo que no me quieren vender y que no sé cómo me lo van a vender dentro de un mes así que se ha transformado en un experto en esto pero no pudiendo comprar dólares y hasta hasta con el rofe que tenemos garantías y avales y viendo un poquito en cada lado esperando de que una mañana nos levantemos y nos digan bueno la devaluación fue del 20 o el 30% y y hayamos perdido cada mes cada día que pasa o cada mes que pasa decimos bueno ganamos un poquito más porque si la devaluación hubiera sido en junio hubiéramos tenido ya teníamos casi todo el año vendido y hubiera sido mucho más grave que si para nosotros como sector si es ahora en los últimos días del año ojalá no fuera pero bueno sabemos que es medio irremediable ¿no? medio imposible que no suceda Mario si esto es un tema tu tu pregunta y una complicación dicen que en esta situación es el el gerente financiero o el director financiero tiene que ser el primero que llegue el primero que se va como estamos en en pandemia este no llega ni se va pero tiene tiene un trabajo excesivo en nuestro caso particular de todo ¿sí? de todo en algún momento si nos estamos cubriendo con dólares porque nosotros estamos haciendo una fuerte inversión afuera en Estados Unidos donde ya hemos contratado varios vendedores y ahí es ahí es moneda dura ¿no? o sea las inversiones hay que hacerlas todas en dólares y nos estamos cubriendo un poco lo que podemos porque tampoco se puede comprar todo así que algo lo lo hacemos por ese lado y la otra parte lo que estamos haciendo es inversiones a corto plazo en pesos al dinero que vamos a necesitar para el pago del sueldo ¿no? y lo que sí estamos haciendo son inversiones fuertes tanto en Chile como en Estados Unidos para acelerar la exportación o sea estamos tratando de utilizar esos pesos para esos excesos de pesos pero en definitiva que los transformamos en dólares al comprar o al comprar estos servicios o pagar esta gente que está trabajando afuera o cocina etcétera ¿no? sí pasó como a todas las empresas que hubo un exceso de pesos o sea nos preparamos para una situación en la cual podíamos necesitar más pesos y creo que fue una constante de todas las empresas que por suerte no tuvieron que utilizar todos los pesos al haber ese exceso de peso empezás a ver en qué lo colocas porque se te devalúa día a día ¿no? obviamente que sigue siendo una reserva también porque no sabes si el mes que viene vas a tener un problema y lo vas a tener que usar entonces toda una complicación de cómo manejar esos pesos y de qué forma cubrirte con ya sea una devaluación o con la inflación que estamos teniendo ¿no? que también es medio cubierta nuestro sector tiene su propia devaluación nosotros no compramos insumos nada pero pagamos sueldos y tenemos que retener gente todos los meses y ahí tenemos un incremento todos los meses 3% en dólares ya nos anunciaron un aumento de chapa de chapa de los grandes en dólares y a los distribuidores un 3 más un 4 en dólares o sea que claro es muy complicado el tema financiero y bueno requiere nosotros por suerte el director uno de los socios que es el director que está todo el día en eso y bueno es especialista que se involsen obviamente que en algunas ganás y en otras perdés y bueno tenés que ir al mismo a tratar de cubrirte como puedas no hay si supiéramos que va a pasar bueno seríamos medio magos medio visionarios pero es bastante complicado eso pero es diversificar un poco tratar de cubrirte en esta situación sería lo que tendría que pasar en un país normal porque sepamos lo que va a pasar de año fíjate que en vez de tenemos uno de los socios en full time más todo el área administrativa en otro gerente pensando en esto en vez de pensar pensando en cómo defenderte y no pensando en cómo ir a hacer goles eso es lamentable pero bueno es la situación y es lo que nos ha tocado históricamente que ahora está está empeorado debido a todo el futuro Juan Carlos José Bucanich preguntaba bueno con esto de los excesos de pesos cómo era el reacomodamiento en la empresa y en qué pensaban digamos hacia adelante bueno pido disculpas recién se me cortó internet y estoy conectado con 4G ahora pero bueno lo que acaba de describir Mario es lo que está ocurriendo los pesos queman entonces el gerente financiero está pensando todos los días cómo hace para mantener el valor del peso que ve que se evapora día a día entonces los que no pueden comprar mercadería compran dólares o sea hoy en día el valor del contado con liquidación y el valor del dólar no es casualidad ¿no es cierto? o sea es el único recurso que tiene el gerente financiero si quiere pensar o cubrir deudas que tiene con el exterior o cubrir inversiones en el exterior como dice Mario para vendedores en el exterior que cobran dólares no cobran en pesos en consecuencia esa ida al dólar no es solamente especulativa es una posibilidad de poder seguir invirtiendo creciendo o exportando entonces bueno yo particularmente creo que la brecha nos hace mucho daño la brecha del dólar nos hace mucho daño creo que se han tomado medidas paliativas para mí son medidas homeopáticas o sea este bono de contado con liquidación digamos ha logrado bajar unos pesos el blue y el contado con liquidación y el dólar medio pero en realidad esto es como un placebo mientras se espera un plan de fondo vos hablabas de un plan económico o sea si la gente no ve que se va a parar de imprimir pesos que se va a controlar el gasto o sea que no se va a seguir manteniendo una fiesta de reparto sin respaldo está bien estuvo el COVID la gente entendió que con el COVID no había otra alternativa que financiar el sistema de salud financiar a la gente financiar la gente los trabajos que no se podían tener todo el sector gastro el sector turístico está destruido digamos había una necesidad de imprimir billetes para poder paliar la crisis ahora si no se ve un horizonte donde vamos a una racionalidad como estado bueno yo creo que va a ser muy difícil de que no explote la situación porque la brecha te lleva a una espiral inflacionaria imparable ahora si hubiera señales concretas y se sigue devaluando el dólar oficial con un ritmo razonable y no se generan condiciones para que la gente tenga que huir al dólar de contorno con liquidación al dólar hay salidas por ejemplo esto que acaba de contarnos Juan Magrini que se salió el juez le devuelve el campo a los Echeveres son buenas señales de decir que bueno parece que no está todo perdido los grabó y no nos van a terminar gobernando entonces este tipo de señales que están en el sentido correcto pueden hacer que la cosa se estabilice pero si no hay señales muy claras y la brecha del dólar se aumenta vamos a una hiperinflación a la larga digamos y como ya conocemos todos sabemos que tenemos alguna experiencia que va a haber vivido tres o cuatro situaciones de crisis como esta sin dólares en la caja del Banco Central para aguantar bueno una corrida nos va a llevar a crisis increíbles entonces bueno lo que nos queda esperar es que haya racionalidad y no lleguemos a esa situación yo no te digo que soy ni optimista ni pesimista estoy expectante creo que está aumentando la producción o sea se están recuperando los niveles de producción pre-COVID pero eso que puede ser el rebote en B que hablan los economistas se va a mantener solamente si hay buenas señales si la política sigue manipulando la opinión pública en un sentido contrario a la racionalidad para mí vamos a una crisis tremenda ahora se puede evitar creo que estamos en condiciones de evitarla y si hay señales claras yo creo que el Fondo Monetario va a apoyar a Argentina ahora si no hay señales claras yo estaba leyendo la declaración del nuevo presidente del BID y básicamente el mensaje es muchachos si no se ponen claro no esperen plata ese es el mensaje del BID ahora si se ponen claro son racionales y se dejan de jugar a la guerrilla cubana o venezolana capaz que los ayudamos pero si siguen coqueteando con regímenes antidemocráticos no esperen un peso ese es el mensaje claro que recibimos del Fondo Monetario y del BID bueno qué van a ocurrir y bueno dependemos si los muchachos incultos de la cámpora siguen haciendo experimentos yo creo que vamos a correr peligro si Grabois sigue siendo apoyado por el Papa para hacer experimentos pobristas y bueno yo creo que va como una explosión ahora si prima la racionalidad tenemos muchas oportunidades el país puede volver a recuperarse esa es mi visión concreta bien José ¿tenés alguna pregunta más? sí en realidad la de recién fue una consulta muy de coyuntura muy de cómo se mueven en este en este contexto tan complicado en el tema financiero y le quería consultar estaba viendo algunos datos siglo XXI se fundó hace 25 años Bates creo que va a cumplir 30 años el año que viene con lo cual tenemos dos empresarios que seguramente se acuerdan de esos momentos de fundación Rosana no porque AgroMetal desde el 50 no había nacido Rosana no había nacido y no participó de la fundación de AgroMetal pero ya están ya están ya están en el en el en este lío de llevar adelante sus empresas y y ahora tienen que que encargarlo pero si tuvieran que arrancar de cero fundarían una empresa o sus empresas hoy en Argentina yo te contesto claramente pregunta difícil si en la medida que esté orientada al mercado mundial o sea si no si no yo creo una joven quizás sí pero a mi edad con esta experiencia no sé no creo no 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 jóvenes jóvenes 25 o 30 años ah bueno en ese momento a lo mejor todavía tenía toda la ilusión de que iba a poder cambiar estoy un poco más más golpeada y no sé si esto va a cambiar somos los argentinos y no va a cambiar nunca entonces sí más vale que no me vean nunca y esto va a seguir ahora si tuviera fuera joven no sé si empezaría algo acá la verdad que es muy difícil expatriarse del país también yo tuve una experiencia cuando me recibí en la facultad me quise ir a estudiar a Estados Unidos a hacer un máster estuve un mes me pegué la vuelta porque extrañaba todo todo desde la comida hasta todo y bueno está bien estoy hablando hace muchísimos años atrás los jóvenes ahora se mueven y tienen otra experiencia totalmente diferente de vida pero para mí fue muy difícil si en ese momento me decías o te quedás en la Argentina o te instalás te decían la Argentina y ahora no sé si podría pensar con una mente joven como la que tienen ahora pero es muy difícil ser empresario en este país porque lo que hablábamos antes estamos hablando del día a día cómo llegamos hablamos con el gerente financiero cómo pasó el día o el año pasado porque no podíamos pagar y este año porque tenemos mucha plata y lo que hicimos con la plata para no perderla porque no hay que tener mucha plata y la podemos guardar para que no se nos haga agua entonces es muy difícil invertimos vamos para atrás vamos para adelante qué sé yo es difícil yo opino yo opino muy parecido a los dos tanto a Rosana como a Juan Carlos no todo lo que vivir es de oro o sea irse tampoco es fácil vivir y tomar otra vida habiendo nacido acá pero tenemos un chip un mindset una cabeza que no es la que tienen los chicos hoy los chicos hoy es más mientras más viajan mejor y no tienen un sentido a veces de pertenencia o sea que eso cambia totalmente con bueno con las nuevas generaciones particularmente a mí me gusta Argentina pero creo que esta situación es muy difícil que cambie lamentablemente ojalá pase algo y cambie pero yo lo veía a mi padre lo veía quizás que como renegaba y después y yo y que ya va a pasar y bueno ya veo que ya va a cumplir 30 años la empresa por suerte nosotros no fue bien pero uno ve que hay 50% de pobreza y dice esto realmente no cambia más hay un montón de situaciones que no cambian si vos me preguntas por mis hijas que quiero y la verdad que si me dicen me voy y hago afuera no tendría nada para decirles que se quede con este atributo lamentablemente lo digo y sintiéndolo en el alma quizás lo ilegal es decir llega acá pero exportando pero también acá al vivir uno acá hay un gran sufrimiento nosotros digo la suerte estamos pasando bien pero hay mucha gente que no la está pasando bien y eso nos rosa en todo nos rosa desde el sufrimiento de ver que mucho sufre hasta que podemos sufrir de ir a la esquina a comprar algo y nos asalten y nos peguen un tiro por nada entonces es una situación complicada que uno vive en permanente estrés ya estamos acostumbrados a esto pero no es razonable nosotros somos si volviendo al fútbol un equipo milardista estamos en los 80% en los 90% pensando cómo nos defendemos y un 10% vemos cómo vamos a hacer goles y así todos hacemos goles porque bueno tenemos pero fíjense si hicieramos el revés si estuvieramos un 10% defendiendo y un 90% viendo cómo hacemos goles seríamos otra cosa a nivel empresarial así que es un poco mi opinión pregunta difícil La última pregunta antes del cierre que viene de parte de Juan Pablo Baca ¿Cuánto les quita la coyuntura para pensar en el largo plazo? Bueno yo quiero decir que es como dice Mario la coyuntura te obliga el 90% del tiempo a estar defendiéndote y el 10% pensando cómo te expandís coincido totalmente con Mario esa ecuación cambiaría con estabilidad política ahora un poco retomando lo que vos planteabas recién con respecto a emigrar la verdad que emigrar es una desgracia todo aquel que piensa en emigrar tiene que tenerlo claro o sea el castigo en Grecia el peor castigo que te podían dar en Grecia cuando eras traidor o tenías un problema o algo eras asesino o algo el peor castigo era el destierro porque porque irse de la patria irse del lugar donde nací implicaba perder todas las cosas más importantes de la vida entonces esta fantasía de decir me voy del país está bien un chico joven es más claro un chico joven tiene que saber que durante toda su vida va a ser un extranjero en ese país va a ser un sapo de otro pozo que recién sus hijos o sus nietos se van a integrar a un nuevo país mientras tanto va a ser de afuera va a ser va a ser el extraño va a ser el mal mirado fíjense ustedes por ejemplo acá en nuestra comunidad cuando vemos a un coreano o a un chino un cierto recién llegado es como un sapo de otra cosa nos cuesta integrarnos a alguien de otra cultura bueno nosotros seríamos chinos en cualquier país al que vamos coreanos en cualquier país que vamos porque seríamos de afuera seríamos sudacas seríamos los extraños por más cultos que sean yo particularmente tengo un primo en París que es muy famoso es el discípulo más importante de Lacan o sea es el doctor Nacio premiado con la cruz del mérito en Francia ha escrito libros en 30 idiomas y él realmente ha vivido toda la vida siendo argentino viviendo en Francia nadie lo reconoce como francés por más que hace 40 años sus hijos todavía son hijos de argentinos viviendo en Francia probablemente sus nietos ya sean franceses pero esta situación hay que tenerla clara porque si no a mí mis hijos permanentemente me están preguntando papá no queremos ir porque están desalentados porque tienen miedo y yo les digo bueno tienen que entender que irse implica bancarse ser toda una vida un sapo de otro post por lo cual con esto quiero terminar tenemos que hacer todo lo posible por cuidar nuestro país no dejar que se transforme en Venezuela y esto hay una había una pregunta ahí que estaba yo creo que hay que comprometerse comprometerse y apoyar las buenas ideas y los políticos con buenas ideas y acá quiero rescatar que Córdoba no es el país Córdoba ha tenido una actitud de promoción de la inversión del trabajo privado un respeto a la creación de valor que yo creo que le podemos exportar al país los políticos de Córdoba han sido diferentes y creo que esa actitud de compromiso es la que yo le recomendaría a los jóvenes en vez de pensar en huir piensen cómo mantienen el país vinculado al mundo y no van hacia posturas antidemocráticas o extremas como vemos a menos lamentablemente ha habido una batalla cultural donde muchos jóvenes han sido ganados por un progresismo a la violeta un progresismo antidemocrático yo creo que hay que dar la batalla creo que no hay que entregarle el país a los totalitarios así de simple porque la verdad yo que tengo la posibilidad de irme a vivir a cualquier país del mundo les digo sería una desgracia que nos tuviéramos que ir el país se descapitalizara de la gente que puede crear valor de los estudiantes de los profesionales bueno pero es una postura de lucho una postura de resistencia mucha gente está cansada yo creo que en este momento hay que vencer este cansado y seguir peleando como pelearon los productores de todo el país que se fueron en sus camionetas a defender no a Echeverria a defender los derechos de propiedad y yo veía toda esa fila de camionetas en la televisión y decía aplauso que admiración esos tipos se fueron de todos los lugares a poder una causa y yo creo que esos son los ejemplos que tenemos que tener o sea que no nos lleven puesto que no nos roben las ilusiones que sigamos dándole valor al mérito sin que alguien nos diga que el mérito no importa porque si importa y todos sabemos que importa entonces ese tipo de batallas culturales nos obligan a comprometer por lo menos esto es lo que yo pienso es lo que tratamos de inculcar en la universidad que los jóvenes peleen por su país y por la libertad esos dos valores ¿no es cierto? defender el país defender la libertad bueno nos van a permitir recuperar un país exitoso claro hoy no lo vemos después de 70 años de frustraciones y de decadencia decimos esto no va a ocurrir no yo creo que sí puede ocurrir pero no le entreguemos el país a los venezolanos y a los cubanos por favor bien ya estamos prácticamente en el cierre pero Carlos Zafi pide hacer una pregunta así que le hacemos breve así llegamos con el horario ¿sí? Carlos adelante por favor bueno ¿cómo les va? buen día a todos bueno hay varias cositas ¿no? el tema es lo que dice Juan Carlos es que no puede creer que en un gobierno peronista se esté desalojando Guernica o que le estén devolviendo no, no es el tema impensado Juan Carlos ¿sabes lo que pasa? yo creo que es la primera vez en década que la sociedad argentina salió a la calle a decir basta de la impunidad y que la corrupción nos sigan llevando por delante eso por un lado por el otro lado yo creo que gran parte de todo lo que está pasando en la Argentina Juan Carlos es que la dirigencia empresarial tiene mucho que ver en esto tiene mucho que ver porque la dirigencia empresarial las grandes empresas las grandes cámaras quieren quedar siempre con Dios y con el diablo quieren quedar bien siempre con Dios y con el diablo y no se puede estar de un lado y del otro al mismo tiempo ¿por qué te digo esto? porque parece ser que nosotros los empresarios no nos da la cabeza o no queremos reconocer que todo gobernante todo funcionario público es empleado nuestro le gusta a quien le guste o no le gusta a quien no le guste todo esto que está pasando con la justicia yo creo que la justicia está tomando conciencia que la sociedad cuando se convierte en una horda sin contener van a pagar muy caras las consecuencias de los fiscales y los jueces que no hacen absolutamente nada entonces mientras el sector empresario no digamos basta a este tema y llamemos a un diálogo porque yo quiero que alguien me diga de los que estamos acá nosotros estamos en la agenda política de algún gobierno nunca hemos estado en la agenda política de ningún gobierno ellos siempre han hecho lo que han querido porque ningún presidente gobernador o intendente se preocupa por administrar nuestros esfuerzos acá como ya lo han dicho nosotros los empresarios comerciantes industriales nos castigan por trabajar y hay otro que me ven pasar a la mañana temprano y seguramente está diciendo mira el gil que va a trabajar para que yo pueda comer sin hacer nada entonces señores tomemos conciencia de que tenemos que unirnos para el bien del país no para derrocar a nadie sino para que sepan que no pueden seguir haciendo lo que se les antoje otro tema que tenemos gravísimo es el sector sindical el C20 al cual pertenezco y también pertenezco al foro productivo de la zona norte se reunió con el sector sindical y yo personalmente y hay un montón que lo pueden corroborar les dije ustedes se dan cuenta que son los principales destructores del empleo en la Argentina porque ustedes no defienden al trabajador ustedes destruyendo a los empresarios comerciantes industriales no vamos a salir nunca adelante vos querés ponerme una doble indemnización triple quinta si yo lo tengo que echar lo voy a echar lo mismo porque no da para más la función real del sindicalismo vos me tenés que defender primero a mí como fuente de trabajo para que el atropello de los gobernantes no sigan destruyendo las fuentes de trabajo no pudieron decirme absolutamente nada no pudieron rebatirme nada porque les estoy argumentando una lógica no pueden venir a parar una fábrica porque un empresario echa un empleado cuando hay 100 atrás que quieren trabajar y si lo echa es porque no sirve porque nadie echa buenos empleados y nadie echa empleado cuando la cosa está bien lo que tendrían que venir a hacer como se lo dije al secretario de comercio a Chacón le dije ustedes se dan cuenta que todos los que están echando en este momento con la pandemia es fruto de la inacción de ustedes ¿por qué no salen a ver cómo se puede hacer para bajar impuesto aporte ustedes los sindicatos ¿en qué aportan? no aportan nada bueno esto da para más y no quiero y ya estamos con el tiempo yo simplemente quiero dejar esa esa preocupación de que acá nos tenemos que unir de una vez por todas no importa el palo político que seamos nosotros somos la producción y hay una cosa que es fundamental y nosotros hemos creado hace un par de años un colegio técnico industrial aquí en la zona privado gratuito es fundamental no hay ninguna discusión que en toda sociedad si la educación falla la sociedad no sirve nada más que eso muchas gracias gracias Carlos bueno de mi parte agradecerle a los tres a Roxana a Mario y a Juan Carlos por todos los conceptos que han dejado me parece que que este tipo de encuentros enriquece mucho salirnos un poquito de la coyuntura de los planes de las inversiones sé que siempre los molestamos por eso estamos atrás de esos datos pero me parece que esto enriquece mucho y antes de darle la palabra a Anabel y después a Agustín para que hagan el cierre final me quedo con los con los títulos de las notas de cuando fueron empresarios del año que de alguna forma cierran un poco lo que se habló lo que dijo recién Carlos y lo que lo que Juan Carlos Roxana y Mario fueron diciendo lo de Roxana ya lo dije el campo no para nunca invierte más allá de este enojo que sea ahora yo creo que momentáneo van a seguir apostando cuando le tocó el turno a Juan Carlos me dijo sin empresarios las sociedades se empobrecen y cuando le tocó el turno a Mario la grieta se generó por conveniencias políticas hay que dejarla atrás todas son vigentes más allá de que una pasó hace 12 años el otro uno dos así que bueno de mi parte agradecerles muchísimo esta participación en este Zoom y nos volveremos a reencontrar en cualquier momento ojalá que sea presencial muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias 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 Diego gracias Agustín gracias Diego yo me quedo muchas gracias muy amables me quedo con la frase de Juan Carlos que dice hay que dar batalla postura de lucha y seguir peleando para salir adelante esto es lo que tenemos que hacer diariamente todos nosotros para seguir gracias a todos por participar a nuestros sponsors que es nuestro main sponsor que nos acompañan todos los Zoom grupo de ISUR Copa Airlines House Mobile Macro Toceli Juan Toceli perdón FECAC Grido Indusplaz Cargo Ormay y Grupo Ando muchas gracias y gracias a nuestros tres gracias a todos ustedes salvo mi gaf del comienzo que pensé que se habría cortado la línea imagínense lo que hubiera sido si fuera diputado las cosas que podría haber hecho pero por suerte eso no pasa pero les agradezco realmente creo que ha sido un diálogo interesantísimo entre todos creo que todos lo pueden aprovechar y lo van a aprovechar de acá en adelante ojalá que estas cosas en corto plazo las podamos hacer presencial dan muchas ganas de darle un abrazo a cada uno así que seguramente nos vamos a estar encontrando por ahora en otro Zoom les agradezco a todos 23 años de punto a punto me toca a mí en este momento poder seguirnos y agradecerles gracias y contamos ahora por una cuestión de tiempo para que cada uno nos vamos a trabajar y a seguir trabajando armando todo gracias 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 chau chau gracias gracias chau 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 chau